Mi Padre está resumida en dolor únicamente Mi Padre está resumida en dolor únicamente El hambre de tanta gente y la mirada perdida Cuando veo a Cuba herida sin el porqué y sin el cómo Que falta nos hace un plomo y un bambí con rienda y filo Que le quita al cocodrilo tanta miseria del dolor ¡Gracias!